¿Qué es hacer lo sostenible? Hacer lo sostenible nos invita a ocuparnos de las acciones que afectan al planeta, como por ejemplo el cambio climático. Como empresa somos conscientes de nuestro papel, sobre todo cuidando los recursos, aprovechándolos y utilizándolos de la mejor manera. Es por eso que en HACER nos preguntamos desde hace tiempo de los materiales que utilizamos que tienen impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre cuál podríamos trabajar. Y es ahí como llegamos al porón, también conocido como icopor. Este material puede tardar hasta mil años en biodegradarse. Es muy difícil de reciclar y algunos animales inclusive pueden terminar consumiéndolo y haciéndoles daño. Ante esta problemática contaminante, nos decidimos a buscar nuevas formas de hacerlo. E inspirados en la naturaleza, encontramos una solución. Se trata de un material que cumple con robustez y seguridad para el transporte de nuestras neveras. Honeycomb es la solución que encontramos. Es una estructura de papel aglomerado inspirada en los panales de las abejas. Es resistente, es reciclable, es ultraligero. Acompaña nuestro producto durante toda la cadena productiva, desde su producción, transporte y entrega. Pero adicionalmente, al ser 100% reciclable, protege nuestro planeta. El icopor o porón tarda mil años en descomponerse. Por eso es que vamos a pasar de utilizar este material a utilizar el honeycomb, que tarda como máximo un año en integrarse a la Tierra. Este proyecto es muy importante porque apalanca nuestro propósito de entregar bienestar. Adicionalmente, protege el planeta, protege los animales, litiga la contaminación y protege nuestro recurso más importante que es el agua. Después de un año de pruebas, empacaremos 50.000 neveras con este nuevo empaque, que busca liberar al planeta de materiales contaminantes y hacerlo más sostenible. Esto es comparable con el dióxido de carbono que absorben 360 árboles durante 50 años. Hacerlo sostenible es el camino y en ACEV estamos convencidos que con innovación se puede ayudar al planeta. Gracias por ver el video.